¡Oh, pibis! ¡Piché, pibis! Veo, veo, que es lo que vería una cocina Bien, estuvimos en Carisma Spa Corporal Center y nos explican sobre las últimas tendencias en masajes para mujeres embarazadas y además los beneficios del sauna de tardes de lluvia y café Notas de música hicieron el resto Vivimos un sueño y ya ves Cómo olvidarme de tantos momentos De tantas palabras de amor Hola, amigos de Tevían TV Les voy a dar la última tendencia en lo que es masajes en gestación Durante la gestación la mamá o la mujer sufre cambios tanto físicos como psicológicos por eso es importante que ella pueda someterse a unos masajes que es una terapia corporal para que pueda aliviar su estrés asimismo la ansiedad Este paquete consiste en dos sesiones donde una va la intervención de la madre con comunicación con el feto y la otra sesión donde interviene la mamá, feto y el papá En otros casos también pueden intervenir los allegados a la casa que puede ser la abuelita de la casa o los hermanitos que si en caso hay En este masaje, esta es la posición ideal que se coloca a la gestante Es la posición más cómoda para ella y donde se trabaja un emilado del cuerpo que es todo lo que es el miembro superior el miembro inferior parte importante que es la cintura la parte baja de la espalda donde ella está forzada a malos controles posturales y posteriormente vamos a colocar de la otra posición del otro en mi lado del cuerpo finalmente vamos a trabajar solamente con rozamientos lo que es la pancita de la mamá la pancita de la mamá y los dedos de los pies que es muy importante en ella donde vamos a encontrar puntos puntos muy importantes para donde van a estimular todo lo que es el sistema nervioso simpático para que pueda bajar el nivel del corticol que es la hormona del estrés vamos a ir a la cabeza ya que ella también sufre constantes dolores de cabeza cefaleas, migrañas entonces toda la parte de la cabeza y todas las cervicales que están ubicadas, albergadas acá en el cuello importantes también finalmente vamos a terminar con la sesión de la música terapia donde es una música donde relación de la mamá con lo que es el feto esa música es con los latidos del bebé posteriormente, esa es la primera sesión posteriormente viene lo que es ya con la interrelación con el papá y las otras familias de la casa que pueden ser los hermanitos o los abuelitos de la casa muy interesante yo invito a todas las mamás gestantes muy indicadas desde el tercer mes de gestación no desde el primer mes el primer mes no pueden ellas, está contraindicado los masajes pero del tercer mes ellas pueden venir tercer, cuarto, quinto y hasta nueve mes podemos trabajar hacemos los masajes sus paquetes de masajes dos veces al mes eso es todo amigo